Música Seguimos en la avenida Jacob Maglunda Estamos transitando la avenida Jacob Maglunda Esperamos que puedan disfrutar del video todos Que todos puedan disfrutar de este video Del sonido de la música y del ambiente Y del ambiente visual que se capta con este video Vamos rápido, la velocidad es muy rápida Porque en esta avenida no se puede transitar de otra manera Es muy acelerado el transporte Pero esperamos como quiera que puedan disfrutar De toda la vista panorámica que estamos enseñando ¡Gracias por ver el video! 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 Vemos lo larga que es esta avenida Y esperamos que puedan disfrutar de esta vista Ahí vamos a en pocos momentos Pasar frente a frente A la entrada principal del Jardín Memorial Como siempre, el tránsito Siempre en cualquier intersección pesada Ahí vemos las instalaciones del Jardín Memorial Y del otro lado acá vemos No podremos verlo mejor Pero esas son las paredes del Mirador del Norte Patrimonio Ecológico de la República Dominicana Mirador Norte Más de 3 millones de metros cuadrados De conservación natural pura Esa es una obra del expresidente ya fallecido Joaquín Balaguer Ricardo Inaugurado en 1993 Vale la pena venir ahí realmente Es como salir a un bosque realmente Es un bosque real Y seguimos transitando Y seguimos transitando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Activen la campanita de notificaciones! ¡Y denle like! ¡Continental Andanza! ¡Mi canal! ¡Continental Andanza! ¡Suscríbanse! ¡Activen la campana de notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, man!